Los huevos de tu gato Bueno chavales, estamos aquí en Bueno, una partida que he acortado Para Para enseñarosla, ¿vale? De que esto lo haré bastante Y bueno, lo que vemos aquí en La primera jugada, o por así Decirlo, sería Bueno, pues acabamos de matar ahí a Gunplank Con Lee Sin, este gameplay Está hecho con Lee Sin, ahí como podéis ver Está Blitzcrank que falla el gancho Un poco bueno el Blitzcrank ese Ahí veo A Lucian Y decido poner un War y tirarle la Q Que la acierto y obviamente Muere, porque estaba ya A uno de vida Aquí como podéis ver, estoy haciéndome El dragón con todo mi equipo Y bueno, voy a matar Al cangrejo, pero de pronto me encuentro A ese Lucian Y el Blitzcrank me trae, no sé Que quería hacer, Lee Sin, le voy a tirar la UC Y me encargo de ese Blitzcrank Tiro la W en Leona Y estoy a punto de morir Pero casi, eh O sea, casi Casi estoy a punto de morir Y al final acabo matándose a Lucian Aquí Acabamos de tirar la torre Y está el Gunplank Se queda ahí quieto No sé si estaría FK Yo voy a hacer como que me voy Y pongo el War ahí Pero en realidad no me voy Porque veo que se queda Ese Gunplank Tira su ulti No sé muy bien qué quería hacer ahí Y al final Acabo muriendo No sé No sé qué quería hacer ese Gunplank Ahí se queda quieto Aquí decido O sea, veo a Gunplank Ojo a la jugada Empieza a dar vueltas Empieza a dar vueltas en círculo Y tira el Teleport Ahí al lado En el Minion ese Luego la gente estaba diciendo Oh my god Gunplank Report please No sé No sé muy bien Vamos a ver ¿Qué hago ahora? ¿Qué decido hacer? Luego pongo mis Fortunes La esquina de mis Fortunes Está muy bien Ahí tiro la Q Y me encuentro a Nocturne O sea Me lo encuentro por sorpresa Bueno No me esperaba realmente Que estuviera el Nocturne ahí Que el Blitzcrank vuelva a fallar el gancho Decide flashear Y bueno Pues acaba matándolo La Miss Fortune La verdad Esa Miss Fortune es bastante buena Y bueno Ahí veo al equipo Que veo ahí Veo ese Blitzcrank ahí Digo Este no se me escapa Nunca Me coge con el gancho Igualmente yo había lanzado la Q O sea que Iba a ir Igualmente A por él Aquí fallo la Q Y muere mi compañero Pero bueno Acabo cargándome a los dos Pero El Lucian ese Se metía Bastante Tenía un robo de vida Bastante alto Y bueno Esto ya sería el final Y prácticamente Estamos aquí ya En la última teamfight El Blitzcrank me coge Yo escapo No Menos más que nadie Me había atacado Muere Miss Fortune Miss Fortune Y bueno Ya con todos los minions Que hay aquí Decido Tirar el top El inhibidor del top Me doy la vuelta Porque no venía nadie Conmigo Y aparte había dos rivales Ahí Al final viene Leona Y bueno Marco Para tirar ese inhibidor Y viene también La Nidalee Y lo tiramos también Están los tres inhibidores De enemigos tirados Así que ya Eso ya es GG Prácticamente Pues nada O sea Están los tres inhibidores Tirados O sea Hacen una presión increíble Las tres líneas Mata La Nidalee A Sindra Nocturne Tira su ulti Yo fallo mi Q Y bueno Decido perseguir A ese A ese Nocturne Vuelvo a fallar Otra vez la Q Tira Leona su ulti Me coge ese Blitzcrank Y bueno Le pego una patada Al Blitzcrank La Q Salto Y lo mato Muy fácil La verdad Aquí Intento escapar Para matar A ese Nocturne Ahí no sé La verdad Ahí le tiré la Q Pero no sé Por qué me lancé La verdad No sé por qué me lancé Porque con la Q Ya habría escapado Porque esa Miss Fortune Bueno Lo mataba Lo mataba ella sola Y No sé Yo me tiré Por Por la inercia O sea Pulsé la Q otra vez Y bueno Aquí ya La Miss Fortune Pues Acaba la partida Ya está ganada la partida Vienen más minions Y bueno chavales Si queréis Que haga más vídeos De este estilo Comentándolos así Pues nada Me lo ponéis en los comentarios Y ya sabéis Like, comentar y compartir El vídeo Se agradece Y suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós